Música A ver, a ver, a ver, a ver Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan Y les traigo un nuevo gameplay de la Super Nintendo Ita Nickelodeon Cuando era elegante antes Nickelodeon Uy Ah, un monstruo real, o monstruos reales A ver, como es esta vaina, como se juega No lo se, vamos a probarlo Que es esto Monster Academy Muy bien A ver Screaming 101A Encontrar zapato Y lo que fue un monstruo, de verdad Este tipo de dibujos son la cara A ver, como es esto La música está chévere A ver, con este lanzo cositas Con este no hago... Ok Ellos me ayudan Oh, mira, con esto Con R que hago, ah, cambio de personaje Ya, ahí está Con este cambio de personaje, ah, ya no sabía Muy bien, con Star A ver, nada, pause, con Select, no sé que sea Toma ¿Puedo golpear esto? A ver Muy bien Ah, también puedo lanzar hacia arriba Muy bien Concentración y equilibrio Que esta es la primera vez que lo juego, eh No sé nada sobre este juego de acá Había una vida, a ver ¿Cómo la puedo agarrar? Toma por tu carroña, payasazo A ver, espérate No, se tiene que agarrar saltando No, este tampoco no tiene supersalto Ah, se asustan con este de acá No puedo correr No, no puedo correr Ah, ya Con este trampolín Muy bien Hacia arriba, dice El sound trata elegante, ah Muy macabro y bizarro todo el juego Hacia acá A ver Ah Sus, mucho Ok Vamos a cambiar el personaje El gordito ¿Para qué sirve? A ver Este gorro no puede hacer nada Con la juta puede saltar ¿Y ahora cómo llego ese ya? Que raro Está medio raro este juego, eh Si le gusta el juego retro Este es el canal indicado para ti Puede seguirme en Twitter Y darle like a la página de Facebook Que está debajo del video En la descripción ¿Cómo hago? A ver Ah, ya Ok Con triángulo, a ver Esperate Nada, a ver Esto de acá Ah Con triángulo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Claro Descansa Ataqué este juego Para pensar Si no piensas No la pasas Muy bien Sigamos Concentración y equilibrio No más Ahora curita Con cuidado Con cuidado Con cuidado A ver Para allá Uf Menos mal que me puedo quedar acá Muy bien Ten algo este juego, eh Este juego nunca se lo he visto jugar a alguien Así que Os mucho lobo Lo aplasto ¿Y a comer? Allá O la cagada Eso del ojo No sabía Sube, sube Y sube Espérate Acá, acá Muy bien Ahora sí Con el ojo Podemos ver Hacia dónde ir El lugar más lejos ¿Hasta qué gira ahí? Yo La música está elegante De verdad Que perdí Ah, morí Me gusta mucho Soundtrack Sube, sube Ahí está Vamos a cambiar esto Al de acá Ahora sí Concentración y equilibrio Este es un juego de prueba Estamos probando Estamos probando Un gameplay de prueba Para variar un poco el canal Está chévere Me gusta de verdad El Soundtrack Está genial Está genial Ah, ya Es este 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 Y este Tengo que vencerlo Tengo que vencerlo ¿No? Suéltame Oh, su mucho Este perro tiene rabia Tomo por tu carroña Perrito Bien Encontré el zapato Ahí está Oh, yeah Lo encontré Está chévere como para pasarlo así En vivo El Soundtrack Me gusta Un tapiola Qué buen Soundtrack De verdad Son mosca Qué buen Soundtrack Señor Buen Soundtrack Salte ahí Patito Vamos a recorrer a Homero A ver Es con este de acá Suben pe Ahí está Vamos Vamos Sube 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 Está chévere esto Ah, eso del gaso Eso del gaso lo iba a hacer, chico Viola el soundtrack Ok, saltamos acá Saltamos acá Ah, elegante Ah, sumacho Bueno, vamos a dejar este juego acá Espero que se hayan divertido y han gozado No se olviden de dejar su like y su comentario Si no te has suscrito, suscríbete Gracias por todo su apoyo, se despide Fue su amigo Logan, hasta luego